Ahora, ven, ven, palmas, las palmas, las palmas, arriba Perico, y esto es de Jujuy, felicidad. Amigo, como será el saxo, amigo, sírvame una copa, una copa llena. Quiero embriagarte, amigo, ella ha despreciado todo mi cariño, y se fue con el otro. ¿Por qué? J.R. Así se baila, la música. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente. Si ando borracho, por su amor. ¿Cómo? Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente. Si ando borracho, por su amor. ¿Y qué vas a hacer? Tomaré hasta... Tomaré... ¿Dónde están las yeguas? ¿Dónde están las pinteras? Una selfie. ¿Dónde celular? Amigo, sírvame una copa, una copa llena. Quiero embriagar, quiero embriagar, amigo, ella ha despreciado todo mi cariño, y se fue con el otro. ¿Cómo dice? ¿Qué luces, por favor? ¿Dónde están las pinteras? ¿Dónde están las pinteras? Arriba, arriba, arriba. Somos la pintera. Eso. Uh, ha, uh, ha. Somos la pintera. Baila, baila. Arriba. Eso. Muchas gracias. Sacude, sacude, sacude. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente Si ando borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente Si ando borracho, ¿qué vas a hacer? Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Zapatanín Ahí no Aníbal, Fernández, la bolsa Arriba las tinteras No existí, no existí No existí, chélele No existí Sigue la fiesta Para Martín ¡Arriba los churquines! Amigo, sírvame una copa Una copa llena Quiero empregarte Adigo Ella despreciaba todo mi cariño Y se fue con el otro Por lo de lo fácil Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente Si ando borracho por su amor Y qué vas a hacer, ¿y qué vas a hacer? Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir ¡Arriba! Muévelo Hijo de puta ¿Arién? Amigo Sí, lo mismo es tu Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se hace zarzo? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Salud!